¡Buenos días, mi amigo! ¿Cómo amaneció el viejo? ¡Aí le vamos, padres! ¡Se llama el muchacho alegre! ¡Dice! ¡Vámonos con eso, pues, compadre! ¡Soy el muchacho alegre! ¡Aí le vamos, compadre! ¡Soy el muchacho alegre! ¡Que se amanece! ¡Soy el muchacho alegre! ¡Soy el muchacho alegre! ¡Soy el muchacho alegre! ¡Qué se amanece! A mi compadre, mi padre, mi piel se muera de mí Sobre la cama en que duermo Se compadre, se ve de mí Para la cueva nos quise darle jugar A ver si contigo quiero beber Hasta el sobrito que anda Tú eres como la salvia Y eso duerme con fuego Si quieres que yo no en el cielo Quiero Dios que me diga Ya que está en el espíritu De mi vecino Pero ella y se andaba Viste a los Muchachitos Andrés 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 ¡Gracias! ¡Gami! ¡Viva! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Nada, Cami! ¡Para que te vea tu mamá! ¡Nada! ¡Nada, Cora! Música ¡Estamos en gran festival! ¡Ah, señor! ¡Pero, ven! ¡Mami! 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 ¡Ven! Más información www.mesmerism.com 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 Ahí anda la camina redivirtiéndose el Día de Valle por aquí la gran terraza de Oblatos El Día de Valle Saludos para mi amigo Chuy Loco Desde aquí de Casitlán Si, como no Y exportamos y mandamos a toda la república La lopalera presente aquí en las vistas de ¿Por qué no te subiste? Agua está En mi chelada, los chilos En mi chelada, los chilos Que no te subiste Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Están empañadas, vaciadas. ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!